de la inundación y demás. Vamos ahora a Isla del Cerrito, en otro lugar. Allí está Cecilia. Cecilia, buenas tardes. Muy buenas tardes, Eduardo. Muy buenas tardes a todo el equipo. Es así, nos encontramos en la ruta 63, donde tenemos las aguas del río Paraná ya a casi 10 metros de lo que es la ruta. Mirá, yo voy a hacer dos pasos grandes y ya estoy en la ruta. Y el agua ya llegó aquí a casi la ruta, digamos. 10 metros, Eduardo. Eduardo, una crecida constante. Pero la buena noticia y lo que informaron desde Prefectura es que el río se estacionó en 6... La crecida del río, perdón, se estacionó en 6 metros 93 centímetros. Esto no va a seguir... El río no va a seguir creciendo y no va a seguir empeorando la situación si no continúan las lluvias. Pero para el día de mañana tenemos una alerta meteorológica aquí en la provincia del Chaco como en Corrientes. Pero para resaltar, hoy el río está en 6 metros 93 centímetros. Nosotros nos encontramos con Roberto, que es uno de los vecinos de esta zona de la ruta 63. Aquí tenemos alrededor de 30 familias que fueron evacuadas. En el caso de Roberto y otras familias se tuvieron que mover al costado de la ruta directamente. Tuvo que mover sus animales, tuvo que mover su casa al costado de la ruta porque el agua les llegó inesperadamente e inundó totalmente su casa. Bueno, Roberto, ¿cuál es tu situación? ¿Perdiste muchas cosas por esta crecida del río? Sí, perdimos muchas cosas y tuve que sacar del momento preciso que nos sorprendió el agua. Nos sorprendió el agua. Tuve que sacar mi cama, mi heladera, lo más esenciales, con una heladera que se trata como un bote. O sea, vos usás la heladera como un bote para poder sacar tus cosas, resguardar tus cosas del agua. Sí, sí, tuve que sacar. Y lo tengo ahí y tuve que sacar con esa heladera, mi heladera, mi cama. Bueno, todo lo esenciales más que no pude sacar porque los otros quedaron todos en mi casa, allá en el medio del agua. ¿Ya habías vivido una inundación parecida a esta en algún momento de tu vida? Sí, en el 82. En el 82. En el 82, sí me acuerdo que ahí se tapó todo Barranquero. ¿Perdiste animales a raíz de esta inundación? Sí, sí, mucho, mucho. La verdad que sí, me quedaron estos que estoy cuidando. Los caballos tuve que llevar a otro lado. Tuvimos que sacar. ¿Recibiste alguna ayuda del Estado? No, no, nada que ver, nada. Nada, 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 nada. Hasta ahora, nada. Hasta ahora, nada, nada. Nada, hasta ahora, nada. Bueno, Eduardo, ahí le voy a poner el retorno a Roberto para que te escuche y... Cecilia, digo, está bien, lo que sí nos gustaría saber qué necesita, pregúntale qué necesita. Perdió todo. Está escuchando. Digo, con la heladera como bote, ya eso explica absolutamente todo. Roberto, ¿de qué manera podemos ayudarte? ¿Qué te hace falta? Al menos lo más urgente, ahora. Mire, mi heladera saqué, pero no anda, porque le agarró el agua. Y el televisor que tenía se humedeció todo y no tuve tiempo de nada, nada, nada. Y la cocina sí tuve que sacar, también mi ropa, mi cama, eso es todo. Y la verdad, para que le digo todo lo que pude sacar. Se te nota muy angustiado, Roberto. Sí, sí. Bueno, ¿me podés recordar algún número de teléfono para que la gente te pueda ayudar? ¿Un CBU, un alias? Y tengo mi número celular, nuevamente. Claro. Bueno, recordarnos tu número de celular, así la gente se comunica con vos y de alguna manera te hace llegar la ayuda. ¿Mi número de celular? Es 3624-30-82-74. Bueno, muy angustiado, Roberto. Esperás que esta situación se revierta. Y espero que no llueva más, porque la lluvia es lo que nos va a... Tal cual. Y te presten atención a lo que acabas de contar, Roberto. Ojalá te vean, saben dónde estás. Así que ojalá llegue pronto la ayuda para que pueda seguir viviendo ante esta emergencia. Muchísimas gracias por haber hablado con nosotros. Sí, sí. No, por favor, gracias a ustedes que se acercaron. Gracias. A vos también, Cecilia. Seguiremos recorriendo distintas localidades. Gracias. Muchas gracias, Eduardo. Sí, seguiremos recorriendo diferentes localidades, tanto de Chaco como de Corrientes. Son más de 400 familias en la provincia del Chaco que están afectadas y que necesitan ayuda. Así que cualquier ayuda de toda la Argentina, de todas las personas de la Argentina, le viene bien a la gente que está siendo evacuada, que pierde sus bienes, que pierde ropa, zapatillas, que pierde heladeras, todo tipo de ayudas bienvenidas para la provincia del Chaco como de Corrientes. Y bueno, el caso de Roberto perdió muchísimas cosas. Él nos contaba que el agua le llegaba a las rodillas cuando sacaba ayer sus cosas. Bien. Completísimo. Gracias, Cecilia.